en el periódico El Universal. Escribe, publica todos los jueves, hoy. Él es también presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es una firma especializada en estrategia de comunicación política y colabora con este espacio de noticias desde hace ya un rato muy largo. Muchos saludos, Alfonso. Te invito a que comentemos con la audiencia de Fórmula este tema que tiene que ver con el Consejo Coordinador Empresarial llamado el Organismo Cúpula del Sector Privado, que está involucrado políticamente, claro, con el diario Acontecer también representando al sector privado. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe. Buenas noches. Bueno, me parece muy importante, quizá en un primer lugar, como una contextualización histórica y decir que en realidad los empresarios y sobre todo los organismos empresariales, desde los tiempos del presidente Venustiano Carranza, han tenido una relación positiva, constructiva con los gobiernos. Y desde luego esto no excluye el que en algunos casos haya habido tensión o incluso ruptura. Destaco dos hechos en ese sentido. El primero se da en la década de los sesenta, cuando algunas declaraciones y decisiones del presidente Adolfo López Mateos resultaron perturbadoras, cuando menos para los empresarios más conservadores. Estoy refiriendo a aquella declaración del presidente López Mateos de que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Al mismo tiempo la defensa de la Revolución Cubana y desde luego los libros de texto. A partir de esto, lo que hacen los grandes empresarios, los empresarios más poderosos, es crear en 1962 lo que se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, un club muy exclusivo de apenas una treintena de empresarios que tuvo una influencia muy importante, no solo económica, sino también política. Se sabe que fue un factor en la sucesión presidencial. Y el otro desencuentro importante se da en los tiempos del presidente Luis Echeverría. Y ahí de nuevo el tema tiene que ver con la cercanía de Echeverría, con el presidente Fidel Castro, con el presidente Salvador Allende, sus continuos ataques a los empresarios, a los que llamaba los riquillos. Y creo que sobre todo el asesinato de Eugenio Garza Sada y es todo esto, todo este ambiente de confrontación lo que lleva a crear al Consejo Coordinador Empresarial, un aparato, cúpula de cúpulas, como se le llama, que integraría desde entonces al Consejo Mexicano de Negocios, a Concamín, que es la Confederación de los Industriales, Concanaco de los Comerciantes, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex. Entonces, en este momento, lo que se ha concluido es el periodo de registro de los candidatos a sustituir a Carlos Salazar Lomelín. Y solamente se han inscrito dos, que son Francisco Cervantes Díaz, que fue presidente de la Concamín, por un lado, y por el otro, Bosco de la Vega, que fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y me parece que es interesante destacar que hay mucho en juego, es decir, que es una elección que va a definir muchas cosas para el último tramo del gobierno del presidente López Obrador. ¿En qué sentido, Pepe? En el sentido de que tanto Francisco Cervantes como Bosco de la Vega representan dos visiones y dos proyectos muy diferentes. Hace un rato entrevistabas a Carlos Lomelín y se observaba no solamente la consistencia, la inteligencia, la información y la capacidad didáctica de Carlos Lomelín. Y frente a esto, Francisco Cervantes, el que fue presidente de Concamín, es más bien un político empresario que alcanzó representaciones en el Estado de México bajo la protección del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, pero que no tiene, digamos, ni muchas lecturas, ni mucha formación. Y yo no me lo imagino contestando una entrevista contigo e interrogándolo sobre temas relevantes del sector empresarial. Sin embargo, es un hombre muy habilidoso y su cercanía con Peña Nieto no le afectó para transformarse en un aplaudidor del presidente López Obrador. Y por el otro lado, el ingeniero Bosco de la Vega es un empresario agroindustrial muy exitoso que encabezó el Consejo Nacional Agropecuario y que tiene una maestría en historia, en pensamiento, diplomados, etcétera. Entonces, creo yo que lo que está en juego es la naturaleza de la relación del Consejo Coordinador Empresarial con el presidente López Obrador. La primera opción, me parece, la de Francisco Cervantes sería la docilidad, entregar el organismo cúpula de los empresarios al manejo del gobierno. Y la segunda, la de Bosco de la Vega, sería asumir la representación de los empresarios, sobre todo de los medianos y pequeños empresarios, y plantear sin ruptura, pero sí una postura firme y digna ante el gobierno. Así que será muy interesante ver qué es lo que deciden los grandes electores, estos siete organismos que forman el CSE, porque de eso dependerá la naturaleza de la relación entre las cúpulas empresariales y el gobierno de Andrés Manuel. Pues muchas gracias, gracias Alfonso por esta información y estos comentarios, desde luego, en tu espacio también. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.